¡Ey! ¡Ya la pasaste con unaa de optimiza! ¡Se lo pasaste con unaa de empezar! ¡Gracias! ¡Sí! ¡¿Dirme bien vos vas vas? ¡Dirme bien vos vas! ¡Dirme bien vos vas! ¡Dirme a usted! ¡Te vas a ir! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por hoy! ¡Gracias!! ¡Podemos la inversión! ¡Gracias por blocking! ¡Gracias por estar seguro! ¡Gracias por tomar! ¡Gracias por seguir! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Betaboy! ¡Wat voorkeren tot nu toevaar! ¡Juist, juist! Wat we gaan doen, om het af te sluiten, doen we nog één keer een Surinaamse dans. We doen een Surinaamse, en een keer dans. Ja, om het af te sluiten, iedereen in de zaak. Laten we jullie even horen. ¡Misering! Fidere! Laten we je horenjes, naquilmau, alisale kerezo, en alonzi hao. Laten we je horenjes, naquilmau, alisale kerezo, en alonzi hao. Fai! 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!